Buenos días, gracias por las palabras del señor alcalde provincial de Cajabamba, Pepe Morales, decirle que estamos comprometidos en las prioridades de que él ha puesto sobre la mesa. Ha dicho claramente que para que Cajabamba como provincia, con de Bamba distrito, toda la región Cajamarca progrese, necesitamos atender las necesidades básicas de la población. Y por eso yo veo incluso algunos niños que están hablando y hacen referencia a la necesidad del agua. O sea, cómo no trabajar en función del futuro de nuestro país, en futuro de Cajamarca, en función de los niños. Y para los niños necesitamos salud y educación. Entonces, pierda cuidado que vamos a hacer el máximo esfuerzo de atender esas necesidades. Aquí, como saben ustedes perfectamente, los problemas se solucionan a través de los tres niveles de gobierno. Aquí tienen que plantearse las prioridades desde la provincia. La provincia es la que debe priorizar. Uno no comprende cómo, después de cuántos años de gobiernos, de alcaldes, de gobernadores, tengamos un 75% de la población sin acceso a agua potable. O sea, eso es injustificable. Y estamos a tiempo de corregirlo. Los proyectos que estén sustentados de esa materia, nosotros a través del gobierno regional, o directamente a través del Ministerio de Vivienda, haremos el financiamiento correspondiente. O sea, creemos que un valle tan hermoso como el que estamos debe tener productos de exportación. Y deberíamos tener un agua limpia, un agua sana, para la agricultura, pero principalmente para la población a través de las plantas de tratamiento que tenemos que trabajar de manera conjunta. Ese es el compromiso. Y así vamos a tener que estos productos puedan salir a los mercados a través de estas carreteras. Entonces, esta carretera sirve para conectar, para unir a los pueblos. Pero no solamente une a las familias, no solamente une a las personas. También une a los mercados con las zonas de producción. Entonces, tenemos aquí una excelente palta. Tenemos excelentes productos, pero a veces tienen dificultad en llegar a los centros de consumo. O cuando hay una lluvia, crece río, y simplemente se corta el acceso por días e incluso semanas. Entonces, tenemos que hacer este tipo de obras de ingeniería que permitan la conectividad de manera permanente. Y entonces, no se afecta la economía familiar cuando hay problemas en la naturaleza que siempre vamos a tener. Entonces, este tipo de obras, este puente de 42 metros de longitud, que ha tenido que hacer unos accesos especiales por las características propias de un río aluvial como el que tienen ustedes, permite darle seguridad con la protección que tiene a través de los aviones en el río. Entonces, la inversión de alrededor de 8 millones de soles que se ha hecho a lo largo del año pasado, 2018, está plenamente justificada. Y así como hemos trabajado este puente, vamos a trabajar la carretera que usted ha manifestado, de Cajabamba hasta Huamachuco, que tenemos que trabajar para conectarnos. También vamos a trabajar con ustedes estos proyectos de saneamiento básico para toda la población y también viendo la zona productiva coordinando todos los sectores. Así que, muy contento de estar aquí, acompañado en esta oportunidad de cuatro congresistas que están acompañando en este viaje de trabajo con el gobernador regional, que recién tiene poco más de un mes, pero que está, estoy seguro, comprometido con el desarrollo de toda la región, junto con sus alcaldes provinciales, sus alcaldes distritales, con el ministro de Transportes, que también es uno de los que tiene más trabajo aquí en Cajamarca por la conectividad que necesitamos. Es una región muy grande que requiere muchas carreteras y hay que hacerlas. Y las carreteras requieren alcantarillas, y las alcantarillas requieren también cunetas. Y para hacer todo eso necesitamos puentes, todo eso es parte del trabajo del Ministerio de Transportes y estamos aquí en el sitio. Y hay que ver los problemas del hospital de Cajabamba para que opere, no al 30, sino al 60, al 80, y llegar al 100% de manera gradual, porque la salud es vida para toda la población. Así que, como se lo conoce aquí a Pepe, le decimos nuestro compromiso de trabajar de la mano con él, con el gobernador y con la población para lograr la mejora del nivel de vida de todos los peruanos, principalmente de los de aquí, de la región de Cajamarca. Muchas gracias.